Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy Dani Parreño y te quiero mandar un mensaje muy importante ahora que se acerca la Navidad. Por favor, los animales no son un juguete. No es algo que se envuelva con un lacito, con una cajita. Al igual que tú no regalas a tus hermanos, no regalas a tus primos, no regalas a tu madre, no regalas a tu padre. Tampoco regales animales, porque no son menos importantes, créeme. Por favor, adopta. Hay muchos animales ahora mismo que están esperando una familia, un hermanito, una mamá, un papá. Y me parece totalmente injusto, es totalmente injusto, que se menosprecien los animales por el simple hecho de ser animales. Por favor, un perrito no es un regalo, un gatito no es un regalo. Si quieres tener un animal en casa, adopta. Es muy importante y, sobre todo, si quieres tenerlo, ten en cuenta que tienes que tenerlo en condiciones. Con todo al día, con sus necesidades, una buena alimentación, un buen cuidado, cariño, amor. Tener animales por tener animales, para eso no los tengas. Sé por experiencia, por lo que he visto, que hay mucho desconocimiento y hay gente muy descuidada con el tema este. Y es una pena, porque acaban muriendo antes de tiempo. Un abrazo fuerte y feliz Navidad.